Bueno, en este momento la situación, pues si miramos lo que ocurre en el exterior, nos da un miedo o pánico ver lo que está pasando en otros países. Pero la situación de España y la de otros países, e incluso dentro de España, unas comunidades autónomas y otras, es muy diferente. Nosotros ahora tenemos unas tasas de cobertura muy elevadas y la situación epidemiológica, aunque se está difundiendo, ahora está fundamentalmente afectando a las personas que no están vacunadas, afectando en el sentido de cuadros graves, cuadros serios, neumonías bilaterales, por ejemplo, que los llevan al hospital. La mayoría de los pacientes que están ingresados en el hospital, o la casi totalidad, son personas que no se han vacunado, no han querido vacunarse. En cambio, pues a los vacunados y también a los menores de 12 años, pues les produce, puede producir unas infecciones que son como un catarrito, unas infecciones muy leves. Esto es lo que estamos viendo ahora. Por tanto, las medidas que hay que tomar ahora, no son esas medidas de cierre que tomábamos antes a lo largo de la pandemia, sino que ahora hay que promover la vacunación. Bueno, parece que hace falta que estemos todos vacunados y que además mantengamos un nivel de inmunidad elevado. Por eso, estas dosis de refuerzo que se van a poner y, por otra parte, convencer a los que no se han vacunado de que se vacunen, que lo hagan. Habrá algunos que no habrá forma de convencerlos, pero otros muchos sí. Y hay muchas maneras de convencerlos. Aparte de decírselo, pues exigir el certificado COVID para entrar en muchos sitios. Yo quiero ir a tomar una caña, ningún problema. Su certificado COVID, yo quiero ir a ver un partido de fútbol, quiero ir al teatro, yo quiero ir a un restaurante. Para todas estas cosas de la vida, pues el certificado COVID. El problema que hay con eso es que ahora no hay una ley estatal de pandemias que permitiera que las autoridades sanitarias tomaran la medida. Y entonces va a depender mucho de lo que los jueces decidan. Pero, en realidad, habría que conseguir que se permitiera exigir el certificado, que además es lo lógico y natural, porque tenemos que protegernos todos. Y ahora la medida fundamental es esta, aumentar, aumentar, aumentar las coberturas vacunales. Bueno, yo no esperaba este premio. Cuando me lo anunciaron, me dijeron que hubo muchas personas que habían escrito al periódico pidiendo que me dieran el premio. Bueno, yo el premio, eso tengo que recibirlo, primero, con mucho agradecimiento. Es un premio importante, aquí en Santiago, muy importante. Para mí, como voy a decir después, también tiene una importancia especial, porque el Correo Gallego, bueno, me veo vinculado efectivamente a él desde muy joven. Es como mi casa. Y bueno, pero hay muchas otras personas que merecerían, con iguales merecimientos, o más de los que tengo yo, que merecerían el premio también. Y por eso, además de con agradecimiento, pues tengo que recibirlo con mucha humildad. Gracias. 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 Gracias.